Saquen a bailar al pecejado Pa' acá tu me bien sabrosón A ritmo de este confión Vamos a bailar pa' acá Vamos a gozar pa' acá Vamos a bailar bonito Moviendo el cuerpecito Te mueves pa' acá Pa' acá Te mueves pa' acá Pa' acá Te bien sabrosón A ritmo de este confión Vamos a la pieza Si tú eres casada Quieres a gozar No te traigas a tu viejo Porque te pega y te deja Está bueno el ambiente Parece que trae creciente El río está todo a dar Para ponerse a viciar Enrique Carrera Vamos a bailar pa' acá Vamos a gozar pa' acá Vamos a bailar bonito Moviendo el cuerpecito Te mueves pa' allá Pa' acá Pa' acá Te mueves pa' acá Pa' acá Te me bien sabrosón A ritmo de este confión Pa' acá Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.